... ...habrán visto estos paisajes por España... ...pero quizás no lo hayan visto... ...desde esta perspectiva... ...a bordo de un globo como se ha subido Alicia. Siguiendo el curso medio del Tajo... ...a medio camino entre Toledo y Talavera de la Reina... ...y a 200 metros de altitud... ...encontramos un olivar que no solo destaca... ...por la calidad de sus aceites... ...sino también por el paisaje ¿no? Sí, bueno, hace tres años nos dieron en Italia... ...un premio, el Top Estrascape... ...por la calidad del aceite... ...y también por la calidad del paisaje... ...es un paisaje mosaico... ...donde el monte se intercala con otros cultivos... ...también con parcelas de olivar... ...tenemos guisantes, tenemos alfalfa... ...tenemos colza, aquel cultivo tan amarillo... ...es una finca muy extensa con muchos cultivos diferentes. ¿Qué condiciones se dan en esta zona... ...para que el olivo se desarrolle de manera tan espectacular? Pues mira, la verdad que estamos en una zona de clima continental... ...un poquito extremo, casi de frontera... ...para lo que es el cultivo del olivo... ...con inviernos fríos... ...con veranos secos y calurosos... ...y esto provoca una parada vegetativa... ...durante el invierno y durante el verano... ...pues nos obliga a la aplicación de un riego deficitario... ...para poder mantener la hidratación del fruto correctamente... ...y lo que a lo mejor nos resta en cantidad... ...pues nos lo da el árbol en calidad... ...se consiguen aceites muy aromáticos... ...y de mucha calidad, con mucha personalidad. Fundamentalmente hay cuatro variedades de aceituna... ...en el olivar, ¿se puede distinguir desde el aire? Lo podemos intentar por el color y por el marco de plantación... ...aquí en primer término tenemos árboles de la variedad picual... ...un poquito por encima hay una parcela de cornicabra... ...y al fondo del todo veis una parcela de arbequina... ...que es un verde mucho más intenso. Bueno José, espectacular el viaje en globo... ...espectacular el aterrizaje un poco forzoso que hemos tenido... ...y la climatología este año para el aceite también espectacular. Yo creo que sí, con un poco de suerte... ...hemos tenido un otoño de muchas lluvias... ...eso ha producido unos crecimientos interesantes en el olivo... ...y esos son los que tienen que fructificar ahora esta primavera... ...y si de momento la primavera sigue igual y llueve un poquito más... ...pues seguro tendremos buena cosecha.